Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrea Iglesias, soy la pecosa y hoy están en mi cocina porque en este video les voy a estar mostrando lo que como en un día Mientras se hace el café, yo les voy contando un poco porque si ustedes me siguen en Instagram ya sabrán que yo estoy en un plan de alimentación para adelgazar, para perder peso, medidas y para aprender a comer Si no lo sabes es porque todavía no me sigues en esta red social así que te invito a seguirme porque allá les muestro mi día a día Entonces, como les estaba diciendo, estoy haciendo un plan de alimentación así que debo pesar y debo medir todas las porciones de mis comidas del día Les iré mostrando que voy a comer hoy Me quemé ¿Y no le echaste azúcar? No Ahora sí, graba Y hoy vamos a hacer de primera comida, de desayuno, panquecas de avena Y para eso necesitamos los siguientes ingredientes Dos huevos, avena en hojuelas, leche desnatada o leche de almendras Para endulzar utilizo stevia pero puedes usar el de tu preferencia También un poco de cacao en polvo para acompañar fresas o arándanos o cualquier fruta que prefieras Y para seguir endulzando utilizo sirup de chocolate o choco butter o nocilla Comencemos con la preparación A mí me corresponden dos huevitos Luego agregamos la avena que serían 46 gramos A ver, a ver, me falta un poquito Ahí, ahí, ahí Endulzamos con la stevia Le colocamos una cucharadita de cacao en polvo Y un chorrito de leche, no mucho Tengo hambre Ahora vamos a mi parte favorita ¡A mezclar, señores! ¡Para adentro! Todo esto es para mí solita Vamos a ver cuántas panquecas nos salen el día de hoy No, no dejen que se ponga muy líquida Porque si no, no van a poder hacer las panquecas Ya, ya, ya Al sartén Yo utilizo el aceite así en spray para que cuando le vaya a colocar no salga mucho Está ya Hay que colocarle porque si no, nuestras panquecas se quedan pegadas al sartén Listo Ahora vamos a colocar la primera porción Obviamente esta tapa no es la del sartén Pero bueno, ajá Es que la otra se me perdió La colocamos Y nuestra panqueca va a estar lista cuando empiecen a salir como huequitos, agujeritos En ese momento, que no esté tan líquida, usted le da la vuelta ¡Uy, esa está bien! Ven, ya tiene los agujeritos, entonces ya nuestra panqueca está lista para ser volteada Uno, dos, tres ¡Tarán! ¡Uy, esa está buena! ¡Hermosa, mi bebé! ¿Lo hacemos? ¿Una vuelta? No Me da miedo, se va a destruir ¡Lo hacemos! ¡Otra vez, pues! ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy la mejor chef del mundo! Ya está listo Y ya estamos listos para desayunar Bueno, yo no Porque yo estoy detrás de cámaras Y yo tendré que comer un sándwich con jamón y queso Bueno, ya les mostré lo que fue mi primera comida Así que nos vemos en la siguiente Y este es el momento del día en el que vamos a ir a hacer ejercicio Para endurecer este cuerpecito Y luego seguimos con las comidas Acabo de subir de hacer ejercicio Y ya basta de videos súper perfectos Porque mis días no son así En verdad siempre ando corriendo de un lado para otro Y ahora mismo tengo que salir Así que voy a hacerme una hamburguesita Para la siguiente comida Lo primero que hay que hacer es echar aceite Para que no se nos vaya a pegar Aceitica Listo Luego agarramos por aquí una servilletica Y lo esparcimos Esta sartén Está un poquito quemada Acá tenemos nuestras hamburguesitas Estas hamburguesas las compro en Carrefour Y este par de hamburguesitas Tiene un coste de 2,95 Sabrosas, deliciosas y jugosas hamburguesitas Miren qué grandota es esta hamburguesa Ya verán luego cuánto me como yo de esta hamburguesita Y obviamente al lado de mi hamburguesita Va la de Dani Para que no digas que yo lo dejo pasando hambre Y con este sonido de fondo De hamburguesa deliciosa en proceso de cocción Les voy a hablar sobre el pan Es pan de hamburguesa hecho con harina integral de trigo Cuando yo voy a comprar pan Lo primero que miro es que en la tabla de ingredientes Diga que su primer ingrediente es harina integral de trigo En esta comida a mí me corresponden 3 porciones de carbohidratos Y cada rebanada de pan debería pesar unos 30 gramos Entonces lo que voy a hacer es pesar estas rebanadas de pan de hamburguesa Que son un poco más gruesas, más gorditas Y me tienen que dar 90 gramos 88, perfecto Estas serían mis 3 porciones de carbohidratos Lo que me permite que me pueda comer una hamburguesa como Dios manda En el caso de la carne si es mucho más complicado Porque me corresponden también 3 porciones de proteína Pero esta carne es muy gruesa y muy pesada Vamos a ver cuánto pesa Uy, creo que mucho Vamos a tener que picarla Aquí está mi señor esposo haciendo una cirugía Ahí está, 54 y este que debe ser más pesado Vamos a ver 100 No, este 54 porque te tocan 60 gramos Me tocan 60 gramos Entonces, adiós mitad de hamburguesa Volvemos a cocinar ese pedacito Como tengo demasiada hambre Yo me voy a agarrar una porción de proteína de la siguiente comida Entonces, tengo dos opciones O puedo agarrarme esta Que pesa 100 gramos O puedo agarrarme esta que pesa 50 Y ponerle un poquito de queso Lo que voy a hacer es agarrar esta Que es más chiquita Y le voy a poner una lonjita de queso De Abarthi Light En este caso Esa porción de quesito Tiene que pesar 20 gramos Y es este Esta comida la vamos a hacer en el comedor de la casa Porque Acabamos de sudar Y en verdad afuera está haciendo mucho frío Así que no No nos queremos enfermar Así que vamos a comer aquí en el comedor Yo estoy tratando De incorporar los vegetales a mi vida Entonces, en este caso Por primera vez en la historia Le vamos a poner un poquito de espinaca A nuestra hamburguesita Por ti mi amor Por mí Por mi salud Y Otra cosa que quería mostrarles Obviamente Hamburguesa sin salsa Pues no es hamburguesa Yo le pongo salsa a la hamburguesa Y compramos estas salsas En Carrefour De la marca Prima No es publicidad Simplemente que me parecen geniales Y por eso las he recomendado varias veces Y para la bebida Agüita con gas Señores Se acabó la Pepsi Cola Se acabó el refresco Y ahora sí a comer, ¿verdad? A comer Buen provecho Está divino Pero es de más de vocación Hablar con la boca llena Así que nos vemos en la siguiente comida Miren, estamos en la calle Y Es hora de mi tercera comida Mi merienda Y no me la traje Esto pasa en la vida real Entonces conseguimos estas gelatinas Que tienen un poquito de proteína Y ya Dani se la embutió Sí, sin cuchara ni nada ¿Qué tal Dani? Está horrible Sabe como a remedio Sabe como Hay un remedio que a mí me dan de chiquito Que se llama creo que es Tachipirín o algo así Que era como un jarabe Horrible Como de frambuesa Bueno, más o menos así Vamos a ver qué tal Vamos a probarla Estoy un poco predispuesta Tengo miedo A mí sí me gusta Dani ¿A ti sí? Sí Está rica Bueno, goza Está buena Merienda finalizada Señores Miren Ya, se acabó Bueno, en verdad me corresponde un poquito más Pero como me agarro en la calle Esta gelatina tiene 9 gramos de proteína Es decir, 39 calorías Y como la idea de este video Es ser totalmente sincera con ustedes Pues esto es lo que pasa en la vida real, señores Yo no todos los días cocino en la casa Y hoy me provoco comer comida de la calle Hoy pedí comida a domicilio Aquí está la bolsita Vamos a ver qué pedí Este me habrá antojado hoy para cenar Y... ¡Tarán! Un delicioso poke Obviamente a mí no me corresponde tanta comida Está bastante grande Así que lo voy a pesar para ver qué puedo comer de este poke Y les voy a ser sinceras también con esto Como somos nuevos en el barrio No habíamos pedido nunca poke Así que esta es la primera vez que lo hacemos Y tengo un poco de miedo La verdad Porque decía que era un restaurante de sushi y tal Pero en vez de edamame decía adamame Entonces No sé qué nos pueda esperar con este pokecito Les quería mostrar cómo viene la presentación Se ve todo fresquito Se ve delicioso, la verdad O sea, tiene muy buena pinta Lo pedí con edamame Con atuncito Salmón Mango Wakame Y en el fondo viene el arroz Les quería mostrar la presentación Porque está muy muy bonita Y todo se ve muy rico Ahora vamos a pasarlo al plato Y por acá está ya mi platico Déjenme decirles que la porción de proteína que trae el poke Es la indicada La adecuada Todo está bien con el salmón y el atún Pero si traía un poco más de arroz Y como estoy comiendo arroz y mango Pues no puedo abusar Entonces Esta es la porción que me toca comer Me queda la mitad del poke para mañana Señores Esto fue lo que me quedó Para mañana Para mañana también Tengo ya comidita reservada Y esto es lo que me voy a comer esta noche Como les decía Aquí está mi porción de comida Mi plato Mi poke Todo lo que me corresponde comer esta noche Y por acá está esta maldad Yo siempre me pido esta mayo spicy Pero si yo estoy dejando de comer todo esto No me puedo volver loca con la salsa Entonces le voy a poner solo un poquitito de salsa spicy A mi poke A ver señores Vamos con el primer bocado Aquí va Aquí va Aquí va Está muy muy rico El salmón está fresquito El arroz está en su punto Y los edamames están también deliciosos En verdad Una muy buena opción Ahora viene mi parte favorita del día Y es La hora del dulce del postre En esta casa Nosotros hemos como Creado una especie de tradición Y es que después de cada comida O sea al finalizar el día Lo que hacemos es comernos O un trocito de chocolate negro Sin azúcar O una cucharadita de este helado Y hoy me antojé De heladito Así que lo voy a compartir con ustedes Este helado lo compro en Carrefour Y todo este pote Tiene 324 calorías Yo nada más me voy a comer una cucharadita Obviamente no me puedo comer todo este pote No es lo ideal Compro helado sin azúcar Porque bueno Me hacen sentir un poquito menos De remordimiento Y son muy muy ricos Este es de sabor a caramelo Yo se lo comenté a mi nutricionista Y me dijo que No había problema Que ni siquiera lo contara En las raciones En las porciones Que me tocan comer al día Con su permiso Ahora sí Ya se acabó el día Ya vieron todo lo que como en un día Como como una persona normal Lo único que estoy haciendo Es controlando un poquito Las porciones Pero todo está en el equilibrio Señores No hay que privarse De comer rico Y podemos comer también Comida de calle O comida que pidas a domicilio Siempre y cuando Podamos controlar un poco Nuestras porciones Ahora bien Quiero saber tu opinión ¿Qué te pareció este video? ¿Como mucho? ¿Como poco? ¿Te gusta lo que como? ¿Como cosas muy locas? Traté de ser lo más sincera Posible con ustedes Así que déjame tu opinión Acá abajo en la cajita de comentarios Recuerda suscribirte al canal Para que sigamos creciendo En esta familia de pecosos Para que yo pueda seguir creando Contenido de entretenimiento Para ustedes Y así puedan conocer La ciudad de Madrid Puedan conocer un poco más De España Y del mundo Porque en lo que podamos viajar Vamos a viajar juntos Así que no olvides suscribirte al canal Darle manita arriba Darle like Y nos vemos en un próximo video Les mando un beso Y un abrazo Que les llegue hasta su casa Bye ¡Suscríbete al canal!